A mediados de la década de los 90, el ejército de Brasil inició estudios para reemplazar sus principales vehículos blindados sobre ruedas, el vehículo blindado de transporte de personal 6x6 Urutu y Cascabel. En el video de hoy vamos a ver la posibilidad del ejército argentino de incorporar los guaraní a su ejército. El proyecto estratégico del ejército guaraní, llamado así el vehículo en honor a una valiente etnia indígena que habita el sur del continente americano y buena parte del territorio centro-sur brasileño, supuso un gran hito para el ejército brasilero, porque por primera vez la fuerza pudo contar con una familia de vehículos desarrollados específicamente para sus necesidades, además de utilizar los modernos conceptos de mantenimiento y logística vigentes en el mundo, que integra de forma mucho más eficaz e inteligente a las empresas proveedoras y la institución. Iveco ha aportado al diseño los últimos avances para hacer frente a la amenaza de minas, asimismo se ha tratado de no exceder el peso sin perder protección ni aumentar la vulnerabilidad de los ocupantes. El diseño busca que sea posible integrar nuevas armas y equipos, haciendo un vehículo escalable que sea la base de una familia de vehículos. El guaraní es un vehículo blindado anfibio de ruedas para el transporte de tropas, es decir que puede llevar hasta 11 soldados a salvo de disparos de fusil o explosiones granadas, y puede andar tanto por tierra como por agua. Alcanza una velocidad máxima de 110 km por hora y tiene una autonomía de 600 km, pesa 18 toneladas, tiene una torreta para un cañón de 30 milímetros, y puede equiparse con ametralladoras de 50 y 7,62 milímetros, según el Ministerio de Defensa brasileño. El guaraní, que navega con GPS y tiene visión nocturna y láser, tiene un montaje modular, lo que permite equiparlo con otras armas, sensores, sistemas de comunicación e incluso torretas según las necesidades. Esta misma ventaja permite que el vehículo se produzca en diferentes versiones, como vehículo ligero de ataque, reconocimiento armado, taller o ambulancia. El Ministerio Argentino de Defensa señala que este blindado brasileño es la opción más firme de cara al nuevo vehículo de transporte del ejército argentino. Tayana, que es el ministro de Defensa, dijo que por distintas razones, la opción que más oportunidades tiene es la de los guaraní. Primero, porque utiliza un motor que se fabrica en la Argentina, parte del chasis también, en áreas de alta tecnología que es muy difícil tener componentes nacionales importantes. Es el único de los vehículos que se han ofertado que reúne esa condición. Segundo, tendría una importancia estratégica a comprar los vehículos que son producidos en Brasil y que usa el mismo ejército. Eso mostraría la fortaleza de una alianza estratégica entre ambos países. Desde el punto de vista práctico y del mantenimiento, obviamente es mucho más barato, más práctico, más fácil y más rápido, ya que si hay una planta en Córdoba y otra en Minas Gerais, este vehículo es una serie de puntos a favor en este proceso. Pero hay que ver la cuestión del financiamiento, que siempre es un tema. No es secreto que Argentina vive en una situación económica muy difícil, por lo tanto, el pago de este equipamiento hay que hacerlo de una manera que sea menos gravosa para la población o esté más estirado en el tiempo, con más facilidades. Por último, la contribución nacional es lo más importante. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado y ustedes que opinan de la posibilidad de que el ejército argentino compre estos vehículos. Si quieren ayudarme, pueden dejar su like y también suscribirse al canal. Tenemos las membresías activadas por si quieren apoyar a este proyecto. Me gustaría mandarles un saludo a Camila, a Lucas, a Historias de un Veterano, a Osvaldo, a BangoBango y a Susu, que son los miembros del canal. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.